¿Qué tal la banda? El día de hoy Voy a bolear todos estos zapatos Todos estos pares Tenemos cafés Negros y blancos Primero voy a empezar Lavándolos, después Ya les voy a poner su Crema Aquí está el jaboncito de calabaza Con este le vamos a dar Entonces vamos a empezar Por los Los zapatos blancos En este caso son botas blancas Con un cepillo de dientes ya viejo Ahora bajamos un poco Tomamos un poco de jabón Calabaza Y a tallarle Vamos a darle a todo Todo por fuera Una vez que ya tallamos todo El botín O la bota O el zapato Hay que secarla Quitarle El jabón Y el agua Queda muy suavecito Con este jabón Con este jabón de calabaza Queda muy suavecita la piel Con la lavada ya se ve Se ve muy diferente Se ve limpia Por ejemplo Esta tabla Tiene unas manchitas Que hay que quitarle Del lodo Como esta O esta Puntitos Y esta pues ya quedó Tiene unas manchas aquí Pero se le quita lo que más se pueda Y ahí ya queda Diferente Lo que sigue Bueno ahorita voy a darle a esta Su lavada Y lo que sigue sería Hidratar la piel Vamos a seguirle Aquí están otras botitas blancas Ahí están las grandes Estas pequeñas Y así es como están Y vamos a ver como quedan Así quedó con la pura lavada Así quedó nada más Con la lavada La lavadita Ahí se ve la diferencia Todavía falta Ponerle su Cremantique Tenemos grasa Crema Y tinta Pero en este caso Vamos a utilizar un Cremantique Que ya trae todo en uno Y es un Hidratante de piel Ya con color Hay Cremantique Para café Cremantique blanco Y cremantique negro Entonces Así es como ya se ve Nada más Con la pura lavada La diferencia Ahí se ve la diferencia Nada más Con la lavada Con Con su jabón de calabaza Ahí se ve la diferencia Vamos a continuar Es el turno De estas hermosuras De tenis Vamos a darle Ya están lavados Todos los blancos Ya nada más Faltan los Cafés Y los negros Pero voy a ir a Enjuagar Esta agua El cepillo Y un poco De El jabón de calabaza Porque Algunos Algunos tenis blancos Traían Pintura Como de nougat Traían pintura blanca Entonces para que no Me manche Estos cafés De pintura blanca Tengo que ir a Enjuagar El cepillo Y cambiar el agua Y enjuagar un poco Este jabón de calabaza Para que no me No me pinte de color blanco Los zapatos cafés Entonces vamos a darle Ya está Ya está Ya cambié el agua Ya enjuagar Todo Ya hasta el trapo También Por lo mismo De la pintura blanca Para que no ensucie Los zapatos cafés Y pues vamos a seguirle Ya quedaron también Los cafecitos Voy a Seguir con Los zapatos negros Tenis Y zapatos Vamos a darle Ya salió Para las paletas Pues aquí tenemos La grasa Dice 12 en 1 Grasa y crema Podemos poner este A los negros Pero Para quitarnos De tinta Crema Y grasa Vamos directamente Con un cremante 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 Y este es Cremante Natural Este se lo voy a poner A los De color blanco Y a los de color café Y este se usa A los negros Vamos a empezar Con El cremante Natural Vamos a darle A los zapatos Blancos Y a los zapatos Cafés Con un Una esquina Del trapo Voy a tomar Un poco De producto Y con este Le voy a dar A la A la bota Con este Con este le voy a dar A todo A todos Los zapatos Para hidratar La piel Al último Le damos Una cepilladita Para que quede Uniforme Esparcido Uniformemente El producto Y que quede Brilloso Pues vamos a Apurarnos Ya tienen Cremantique Todos los Zapatos Blancos Ahí se ve Que ya Hasta Brillan Vámonos Por los Cafecitos Ahí se ve La diferencia Ahí se ven Secos Y acá Ya se ven Hidratados Ya acabamos Con el color Blanco Y el color Café Entonces ya Hay que cerrar Este Este Cremantique Natural Y Vámonos A A utilizar El Cremantique Color Negro Para los Zapatos Negros Y ahí Quedaron Bandita Limpios Limpios Y Brillosos Limpios Y Lustrados Listos Para ser Utilizados La siguiente Semana Nos vemos En un Siguiente Video De un Próximo Trabajo Que haremos Hasta La próxima Bye